Bueno, estamos aquí la jornada una semana más y vamos a hacer el repaso de las actividades navideñas, las que han comprendido este final de 2021 y las que han abierto 2022. Y estamos aquí con Víctor Torres para contárnoslo, concejal de Deportes, Educación y Juventud. ¿Qué tal Víctor? Pues muy bien y con ganas de que este 2022 empiece con más fuerza de lo que lleva de momento, en este caso para bien y con salud para todos. Sí, porque al final la mayoría de las actividades se han podido celebrar, ¿no? Pero sí que es cierto que les ha faltado a lo mejor esa fuerza, esa alegría de estas fechas, ¿no? Sí, se han celebrado el 99%, solo hubo una prueba que se tuvo que cancelar y en este caso fue a decisión tanto con los clubes que estaban como la delegación Valentina de Baloncesto, que era un torneo navideño que teníamos previsto realizar, también porque dieron una serie de positivos previos y bueno, por precaución se decidió no suspender, sino aplazar y el resto de las pruebas se han podido celebrar, ¿no? Y además se han celebrado con normalidad dentro de los protocolos, demostrando que con protocolos todo se puede hacer y que el deporte, como hemos reivindicado en todo momento, nunca ha sido parte del problema, la lucha contra el COVID-19, sino parte de la solución, ¿no? Hay que fomentar esa práctica deportiva, eso llevamos reivindicando los últimos dos años de pandemia y así seguirá siendo. Es un mensaje que se suele mandar, ¿no? Cuando se presentan ciertas pruebas, es una solución el deporte hacia el COVID, ¿no? Es un problema, ¿no? Sí, pero eso no es porque lo digamos desde la institución o lo diga yo, es que lo dice la propia ciencia y los estudios, ¿no? Por un lado, el propio Centro de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, en sus últimos estudios, o por lo menos los últimos a los que el ciudadano de a pie puede tener acceso, puede ver cómo es una de las actividades con menor incidencia y menor riesgo de contagio de COVID, concretamente no llega al 0,5%, y estamos hablando de la incidencia en todo ámbito deportivo, es decir, donde se mezcla deporte individual, deporte colectivo, deporte de contacto, deporte al aire libre, deporte en espacios cerrados, ¿no? Entonces, dentro de ese total de la actividad deportiva, estábamos hablando que no llega al 0,5%, quiero recordar que era el 0,45%, y por otro lado, también está evidenciado científicamente que quien practica deporte de manera habitual y de manera regular, resiste en mayor medida y en mejores condiciones cualquier eventual contagio de COVID-19, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje es claro, y el mensaje y la obligación y el deber que tenemos desde las instituciones es fomentar la práctica deportiva, ¿no? Está claro que con protocolos, respetando en todo momento las medidas sanitarias, y siendo realista de la situación que tenemos en este caso, pues que como ciudad, ¿no?, pero extrapolable a todo el país, y fomentar el deporte, insisto, como parte de la solución, no que se quede en una frase vacía, ¿no?, predicar con el ejemplo y que seamos las propias instituciones los que llevemos la bandera del fomento de la práctica deportiva, tanto en los ámbitos públicos como en este caso también en los espacios cerrados, reivindicando que algunos de los sectores que peor la han pasado durante la pandemia, como son los gimnasios y los centros deportivos, también son espacios seguros. Bueno, si los datos están ahí, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo, verdad? Sí, efectivamente, entonces, yo entiendo, ¿no?, y de hecho, pues afortunadamente vivimos en un país libre donde todos tenemos muchas opiniones, precisamente durante estas navidades hemos podido ver como mucha gente pues abogaba públicamente, ¿no?, por suspenderlas, pero yo creo que debemos de ser fiel precisamente a los datos y a la convicción y sentido común, ¿no?, en fomentar esas actividades al aire libre, y en este caso el protocolarizar las actividades deportivas siempre y cuando estén permitidas para fomentar la salud. Bien, Víctor, pues ahora vamos a hablar de la serie de actividades que hemos estado viendo estas navidades, ¿no?, vamos a hablar un poco de la organización, del desempeño, de qué tal se han dado dentro de las posibilidades que había con esta situación sanitaria, ¿no?, y yo creo que deberíamos empezar quitándonos la que nos ha celebrado, ¿no?, este día del baloncesto base que me has mencionado, que, bueno, organiza el Club Baloncesto Palencia, en el que también participan el resto de clubes palentinos y que se ha aplazado, si no me equivoco, al día de las candelas. Eso es, eso es, con idea de dar un poco de margen, cuando a nosotros nos lo transmitieron, pues lógicamente nosotros como institución les dijimos que como ellos se sintiesen más cómodos, tampoco podemos obligarnos a realizar eventos, entonces los respetamos totalmente y apoyarles en su decisión para que se pueda realizar, ¿no? Siempre es bonito ver al deporte base en acción, de hecho ha sido otro de los puntos que Mara ha sufrido durante la pandemia, hemos estado viendo cómo hasta entrado ya 2021 no han podido practicar deporte, ha estado suspendido el deporte en edad escolar, en los propios centros escolares, y poco a poco, ¿no?, ver esa ansiada normalidad, y yo creo que el deporte base es una pieza clave en el engranaje tanto de la ciudad de Palencia como del deporte en general, entonces deseando que lleguen esos días y que se puedan celebrar, igual que el retorno a las competiciones que tienen en breve. Y ya hablando un poco de una competición que más o menos era por los mismos días que se estaba celebrando, que era algo especial como es este Open Internacional de Squash, que se celebró ahí en el campo de la juventud, donde estuvo varios días presenciándolo, y bueno, ¿qué tal se vio? Donde pudimos coincidir, además. Donde pudimos coincidir, además. Pues muy bien, y yo creo, muy contento porque era un premio para el propio club de squash de Palencia. Llevan años haciendo las cosas genial, tienen una de las principales pruebas del país, como es en este caso el campeonato de San Antolín, y que también, pues desgraciadamente, se ha tenido que haber suspendido en más de una ocasión, ¿no?, por la pandemia. Entonces, yo creo que ha sido un premio que le ha otorgado la propia Federación Nacional en reconocimiento al buen trabajo que se hace aquí desde la delegación territorial y desde el propio club. Entonces, muy contento de ver una cita de carácter internacional en Palencia. La lástima fue que nos hubiese encantado tener más gente en las gradas, que se colocan allí para ver, en este caso, los partidos. No ha podido ser, pero confiando en que les vuelvan a premiar con otro Open de carácter internacional, una vez superemos esta dichosa pandemia y con renombres, ¿no?, como es en el caso de Iker, que es el número uno del ranking nacional, que se llevó el propio Open, y ver a esos jugadorazos que forman parte dentro de un top 20, top 30 a nivel mundial en una ciudad como Palencia, en unas fechas tan señaladas como son las vísperas de justo Navidad, inmediatamente antes, pues es una alegría tremenda, ¿no?, tanto para el club como para la ciudad y la visibilidad que se le da. Al final, bueno, me has ido comentando un poco las ideas que yo tenía ordenadas para ir preguntándote este número uno Iker, que al final debemos ganar, que bueno, no es una cosa que veamos todos los días, el número uno de un deporte aquí en Palencia. Entonces, es un premio, ¿no?, a la ciudad, es una prueba que otorga un carácter internacional, y eso está muy bien, y no sé si preguntarte si eso sí, para si para el futuro, aparte de este Open, en este Open de squash, en otros deportes, podemos ver algo parecido. Pues esperemos, ¿no?, para eso estamos trabajando. Yo creo que hay una apuesta muy firme en el equipo de gobierno, ya no personal, y hay un compromiso general de todos los clubes, porque gracias a ellos, por decirlo de algún modo, es el engranaje necesario para poder acceder o para tener esa confianza, para superar todas las dificultades de organizar un evento a los que se puede enfrentar un ayuntamiento, y yo creo que en Palencia se dan esas dos circunstancias, ¿no?, la apuesta municipal, clara, por esa imagen deportiva, ese también turismo deportivo, que se hace llamar deporte espectáculo, y por otro lado, el compromiso que siempre tienen los clubes con la ciudad de Palencia, con la provincia también, porque al final en muchos temas nos ataña a las dos, y tenemos que ir de la mano, entonces yo estoy convencido de que veremos en los próximos años grandes eventos y citas, tanto nacionales como internacionales, ¿no?, otro claro ejemplo ha sido el Campeonato de España de boxeo, donde hemos tenido a cuatro olímpicos que han estado en Tokio este mismo año, ¿no?, y que su preparación justo para ir a los Juegos, dos de ellos se quedaron al puntito de la medalla, la hicieron en Palencia, con más de 200 boxeadores, que se dedican a competir dentro de todo el ámbito internacional, entonces yo creo que poco a poco nos hemos ido dando cuenta, ¿no?, de la importancia también y lo bien que le viene a los propios deportes de esas citas internacionales o nacionales que se traen, ¿no?, es un impulso para dar a conocer el espectáculo, para que el ciudadano que no tenga ni idea, pues se acerque a conocerlo, que les guste, que apunte a su hijo o a su hija a practicar esa disciplina deportiva, entonces al final vamos todos de la mano y yo estoy convencido de que Palencia será sede de grandes eventos. En este caso, a lo mejor, en esta prueba, pues faltó un poco, me comentabas en el momento, un poco de público, ¿verdad?, se echó de menos esa alegría del público que al final está viendo a los mejores de este deporte. Sí, nos encontramos justo cuando se celebró en el momento de auge de esta ola y hubo mucha gente, pues que por miedo, por respeto, porque protocolos o porque habían dado positivo, que no pudieron asistir, ¿no?, incluso, pues gente como Carretero, como Héctor, gente que está vinculada al propio club que por X razones no pudieron ni asistir, ¿no?, después de haber estado pegándose la paliza en la organización y a quienes les debemos de agradecer que se traigan este tipo de eventos, ¿no? Entonces, fue una pena en ese sentido, ¿no?, coincidió el mal momento, insisto, justo con el incremento y el estallido de esta ola, pero vamos, que se les debe una y estoy convencido de que tanto la Federación volverá a apostar por Palencia como el Ayuntamiento, pues tendrá las puertas abiertas para colaborar en cualquier tipo de evento. Y bueno, de esta prueba internacional, pues pasamos a una más tradicional, vamos a decir que es el chapuzón navideño que se celebra todos los días el día de Navidad, el 25 de diciembre, que también tuvo ausencias este año, pero bueno, se pudo celebrar y hubo un ambiente festivo. Sí, y fue, insisto, la clara muestra de que se pueden hacer todo con protocolos, ¿no? Recuerdo que justo se acababa de hablar de la mascarilla obligatoria y no hubo una sola persona en todo el público, ya había cientos de asistentes en la DARS en ese día, al que se le tuviese que recordar, ¿no?, las medidas sanitarias, porque si algo hemos demostrado en todo momento, pese a la incidencia, es que somos responsables y lo hemos visto en los momentos más difíciles de la ciudad, lo hemos visto en una convocatoria a un cribado masivo donde tuvimos los mejores porcentajes de la comunidad, lo hemos visto con el porcentaje de vacunación, entonces la gente está siendo responsable y los tenemos que tratar como tal. Eso no quiere decir que los índices de contagio demuestren lo contrario, ¿no? Eso quiere decir porque nos encontramos ante una situación, en este caso sanitaria, con una cepa o con una variante que es más contagiosa. Pero bueno, volviendo, que me enrollo yo solo, volviendo en este caso al Chapuzón, se demostró que se podía realizar, lástimas y ausencias también, pero bueno, fue una grandísima mañana y lo más importante, el fin solidario que tiene la prueba, ¿no? En este caso a favor de FEDISPA, donde todos los que asistimos y los que no pudieron, pues pudimos colaborar en mayor o menor medida y agradecer a esos valientes que lo hacen posible, ¿no? Porque aquí se tiene que juntar, por un lado, el Club Ocasos y Skull Team con el patronato para poder sacar adelante la prueba, tienen que buscar ellos esa finalidad solidaria, pero solo se puede llevar a cabo si encontramos esos valientes palentinos que se tiran ese día en situaciones muy complicadas al agua, a nadar, insisto, por esa causa solidaria. Es lo que te iba a preguntar a continuación, es lo que le iba a preguntar a continuación el tema de la solidaridad, ¿no? Porque al final no es una prueba competitiva, entonces eso lo hace más bonito dentro de lo que cabe. Siempre es bonito que haya deporte, pero que haya deporte que no es competitivo, sino que tiene un fin humanitario, que tiene un fin solidario, es mucho mejor. Sí, eso es, y es una tradición que precisamente se ha conformado en base a esos fines solidarios, ¿no? Dentro de esa locura de tirarse al agua el día de Navidad, lo romántico de practicar deporte para incentivar, pues, una donación, una colaboración y que pasemos una grandísima mañana, ¿no? La lástima es que se den siempre estos dos últimos años en estas circunstancias, porque es un día donde además generalmente pues está repleto de abrazos y de agradecimientos, este año con distancias y mascarillas de nuevo, pero con ganas de seguir, ¿no? Es una tradición ya establecida y que se prorrogue muchos, muchos años. Este año además estuvo presente la nadadora Esther Rodríguez, que, bueno, ya tiene una trayectoria dilatada, de hecho, desde 2008, desde Pekín, cuando casi empezábamos a ver deporte aquí, allí estaba ella. Sí, bueno, Esther es una referencia, ¿no? No dentro del deporte paralímpico, sino del deporte en general. Es uno de los balbartes aquí de la natación en Palencia, ahora tenemos una cantera muy asegurada, entre otras cosas, pues con Sandra Santos, por ejemplo, pero que ya ha sido una de las que ha marcado el camino, ¿no? Del fomento de esa natación y que seguro que desde 2008 hasta ahora ha tenido mucho que ver en el auge tanto de esa práctica deportiva como del propio club de natación en Palencia. Entonces, tenerla siempre, en este caso como madrina, pues una persona que además siempre se ha comprometido con Palencia, que la hemos visto también participar en diferentes pruebas de carácter popular, en diferentes pruebas de competición, pero que se organizan desde el propio ayuntamiento, como es el caso de la travesía Nado del Carrión, en las fiestas de San Antolín, pues es de agradecer sin duda siempre su compromiso, ¿no? Con su tierra, que siempre quiera estar presente y que además, pues se ejerza en este caso puntual, ¿no? Como madrina de la prueba, dándose también ese impulso solidario, ¿no? Para que la gente lo conozca más y que pueda participar y donar en mayor medida. Y bueno, de esta prueba tradicional, que ya como ya mencionábamos es el chapuzón navideño, vamos a una novedad absoluta, rompedora, como es el concurso de triples. No es una cosa que no se haya visto en otros lados, pero un concurso de triples al final sí que es novedoso. Sí, yo creo que ha pasado lo mismo, ¿no? Nos ha fastidiado el momento, porque si no estoy convencido que hubiésemos tenido más gente de fuera, de todos modos vino gente de Valladolid, vino gente de Segovia, de diferentes puntos de la geografía, principalmente regional. Pero yo creo que fue una grandísima novedad, ¿no? Y desde aquí, pues quiero agradecer también a Javi Sansegundo su implicación, como promotor junto a Palencia Brava de la prueba. Una vez nos sentamos a hablar de la dinámica, pues no dudamos a apostar por ella. Agradeciendo además, pues esa iniciativa, ¿no? Que viene también desde diferentes ámbitos y a la que nos queremos sumar. Y yo estoy convencido que ese concurso de triples ha llegado para quedarse, ¿no? Y que veremos diferentes ediciones. Fue un grandísimo día. Yo me lo pasé genial, porque tanto en las dos variantes, ¿no? La de por la mañana, que era un poco a ver qué pasa, donde veías desde el profesional, creo recordar que hubo uno que metió 20 por la mañana, 20, 25, que justo le vi, al grupito, ¿no? De dos, tres colegas que iban y se jugaban entre ellos a ver quién metía más, ¿no? Si metían más de uno o si metían más de dos. Entonces, estaba muy divertido ese equilibrio, además con una animación constante, con Héctor Calderón. Y luego por la tarde, pues esa ya semifinal y final, que estuvieron francamente bien, con un espectáculo final con las chicas de Smile Bailando, con Natalia Bravo, una batalla de gallos. Entonces, tuvimos tiempo para todo y especialmente para reivindicar el deporte, ¿no? De nuevo. Y reivindicar estas iniciativas que vienen en base a una idea y que luego resulta que funcionan, ¿no? Con más de 50 participantes y que estamos convencidos que el año que viene, con el impulso suficiente y con una situación sanitaria mejor, podrá convertirse en una referencia. Al final, lo bueno de estas pruebas es que junta a tiradores más expertos, ¿no? Que son muñequita de plata, como tú dices, y otros, pues que, bueno, tiran mandarinas y hacen lo que pueden, pero lo importante es que pasan un día de celebración. Y para eso estaba preparado todo este día, por lo que se ha visto, pues con esa soprano, con Natalia Bravo, con el grupo de Danza Smile, con Héctor Calderón, que es el DJ oficial de la selección española y que tenemos la suerte de contar muchas veces por aquí con él. Y luego, pues también teníamos incluso un speaker, si mal no recuerdo. Sí, la idea era tener un gran espectáculo, ¿no? Que en ningún momento se hiciese la jornada pesada, que la gente que decidiese asistir todo el día, porque hubo gente que estuvo desde primera hora hasta el último momento de la entrega de premios, pues que parase un día divertido y diferente. Entonces, yo creo que la organización fue ejemplar en todo momento y en este caso, pues cogiendo pequeños detalles para mejorar, ¿no?, el año que viene. Y insisto con la idea de enganchar tanto a los que van a pasárselo bien un ratillo como a los jugadores en activo, que tuvimos algunos actualmente, ¿no?, jugando en Filipenses, por ejemplo, o a jugadores, ¿no?, que han estado en grandes momentos, ¿no?, en el deporte valentino y que ahora mismo están retirados de todo, pero que siguen demostrando su grandísima muñeca. Hablando un poco también de este tema, volviendo al tema de los premios que has mencionado, ¿sabes exactamente qué sepa el público que se llevó cada...? Bueno, pues hubo, en este caso contamos con una ejemplar participación de las entidades privadas, ¿no?, los patrocinadores son fundamentales en el deporte en general, no solo en una prueba puntual, sino en el apoyo y colaboración que realizan a los clubes de manera anual, toda temporada tras temporada, y luego en premios, ¿no? Entonces tuvimos grandes premios, ¿no?, desde valores en 500 euros, en este caso para gastar en ropa o complementos deportivos, hasta premios en metálico un poquito más bajos, y luego diferentes colaboraciones que van desde un queso a una botella de vino, a camisetas, a ropa deportiva, el propio Sergio que participó también realizó una gorra propia conmemorativa del concurso de triples para el ganador, entonces fueron unos premios muy diversos que vuelven a poner de manifiesto la generosidad que tenemos en Valencia, en este caso, con las entidades privadas que siempre están dispuestas a tender la mano al deporte y a diferentes pruebas, ¿no? y también su colaboración que lo hacen fundamental, ¿no? Porque si no, seguramente, o la prueba no sería tan buena como puede ser o tan siquiera se podría plantear uno iniciarla, ¿no? Si no existiese esa colaboración público-privada tan necesaria. Ya pasamos, yo creo, al kit de la cuestión por tema de volumen de participación y luego por las circunstancias, ¿no?, que es la San Silvestre de ese día 31, que, bueno, al final se ha acabado celebrando, pese a lo mejor algunas voces discordantes el hecho de que en otros ejemplos de Castilla y López se estaba cancelando, bueno, ¿qué pasó al final con esta prueba? Bueno, pues que decidimos apostar por ella, insisto, en base al sentido común y a la idea propia y los principios que hemos intentado mantener en todo momento, ¿no? Ese deporte es salud, ese deporte no es parte del problema, es parte de la solución. Datos de actividades en el exterior e incidencia en el deporte. Esos fueron los datos que a nosotros nos inspiraron a seguir adelante con la prueba. Todo ello, además, transmitiendo una confianza plena en los palentinos, ¿no? No hacer solo un llamamiento a la responsabilidad individual que está muy bien, también tenemos que transmitir confianza y tratar a los palentinos como adultos y el ejemplo lo tenemos en la salida, porque los vídeos que podemos ver, especialmente en el cajón, ya no tanto en el competitivo, pero también es verdad que eran mucha menos gente y aún así salieron todos con mascarilla, pero principalmente en el cajón, que es el grueso de la carrera, donde iba esa parte popular, yo estuve grabando con mi móvil precisamente para poder ver cómo se había dado la salida con más atención y no ves a nadie sin mascarilla, ¿no? La gente intentó cumplir las normas en todo momento, como es lógico, cuando había distancia de seguridad se la quitaron porque es muy difícil practicar deporte con mascarilla todo el rato, pero fue una clara muestra de cómo se pueden hacer las cosas y cómo las pueden hacer bien los palentinos de nuevo, entonces nosotros apostamos por ellas, si bien es cierto se cancelaron algunas en Castilla y León, pero las otras muchas se celebraron, es decir, la semana anterior se celebraron en León y Ponferrada, ese mismo día se celebró en Segovia, en Zamora también se mantuvo y en toda España la tónica general ha sido mantenerla, si bien es cierto que se suspendieron otras, como en Santander, creo recordar, por ejemplo, en la inmensa mayoría se ha optado por mantenerla, insisto, fijar protocolos y confianza plena en los participantes, porque precisamente yo creo que la imagen que tenemos que dar es que tampoco estamos igual que el año pasado, sí que es cierto que los datos por la dichosa variante nos indican que hay una mayor incidencia en los contagios, pero que hay otros datos que son mejores y todo ello con un cerca del 90% de vacunación, entonces yo creo que es un mensaje contradictorio el estar en una situación como la del año pasado, porque precisamente quizás lo que estaríamos diciendo entender es que la situación no ha cambiado, o algo peor que es incluso que las vacunas no han funcionado cuando es todo lo contrario, la evidencia y la ciencia lo que nos dice es que las vacunas han funcionado y que son fundamentales y que tenemos que seguir en esa línea para volver a una normalidad plena y acabar con el dichoso COVID-19, entonces yo creo que apostamos insisto con rigor, con sentido común y en base pues a los principios que hemos mantenido durante los últimos dos años de pandemia, igual que fuimos los primeros en cerrar las instalaciones antes de que hubiese un solo caso de COVID-19 en Palencia porque no se conocía el virus, luego hemos sido los primeros en pedir que se abra confiando en los protocolos y en los palentinos y así seguiremos. Volviendo al tema de la San Silvestre en el plano deportivo, el volumen de participantes me imagino que aún a pesar de celebrarse y a pesar de seguir adelante pues me imagino que habrá gente que se echó para atrás no sé si a lo mejor el esperado buen número ¿no? Sí, buen número era más o menos lo que yo llevaba comentando las semanas previas yo esperaba un número que rondase los 1.000-1.200 creo recordar que al final el registro se quedó en 1.100 aproximadamente más los 300 niños que corrieron por la mañana que por cierto se comportaron de manera ejemplar en todo momento dando de nuevo lecciones ¿no? Siempre siendo el mejor ejemplo de cómo hacer bien las cosas ¿no? Entonces en este caso la organización de la carrera por la mañana de los niños que fue otra de las principales medidas que tomamos de manera preventiva al separar esa carrera de niños y celebrarla por la mañana que por cierto seguramente se mantenga ya así en ediciones posteriores eso es y distinguirla o no de la de por la tarde para evitar tanta aglomeración y estar allí más tiempo y cortar más tiempo el tráfico yo creo que dio imagen de de la esperada ¿no? esos 1.000 participantes por un lado 1.000 y poco y por otro lado los 300 niños yo no esperaba más lógicamente lo bueno que tenía es que era una prueba libre tanto en la inscripción como una vez inscrita el acudir o no porque tenemos la suerte de que la San Silvestre de Palencia a diferencia de la inmensa mayoría de todas las pruebas que tenemos en todo el circuito nacional ese día es gratuita porque la inmensa mayoría son de pagos y precisamente hemos visto muchos problemas en los sitios donde se ha suspendido y han decidido además no devolver la inscripción aquí es gratuita se podía escribir quien quería quien no y acudir el que quiera y el que no y así se dio entonces nosotros lo que pedíamos en este momento era esa responsabilidad del ciudadano con normas establecidas que se tenían que cumplir y luego pues fomentar esa libertad de quien acuda quien decidiese acudir pues poder hacerlo con todas las medidas entonces yo creo que se hicieron muchos esfuerzos además especialmente también desde los clubes implicados desde el club de atletismo Puentecillas desde el club de atletismo Cuatro Cantones han sido ejemplares en todo momento no solo en esta prueba sino también durante toda la pandemia en todos los protocolos en las diferentes pruebas en las que se han tenido que hacer en pista al aire libre y en las que se han hecho en pista cubierta entonces desde aquí también pues manifestar ese agradecimiento a ellos porque han sido los que lo han hecho posible cuando se barrejó la idea de realizarla San Silvestre fueron los primeros también en decir que se podía hacer que se podía hacer de manera segura y lógicamente pues también el realizarla no es nuestra muestra de confianza en los propios clubes tanto en la parte más técnica que lleva el propio club de atletismo Puentecillas dentro del circuito y la participación como en la parte más festiva y logística que corre a cuenta de Cuatro Cantones que también fue ejemplar con ideas novedosas como instalar pantallas por la ciudad para evitar más aglomeraciones allí que la gente lo pudiese ver desde una pantalla en diferentes zonas de la ciudad y no aglomerarse en los diferentes puntos por donde pasaba la carrera por cierto también los palentinos que no corrieron lo hicieron de manera ejemplar viendo la carrera con la mascarilla puesta en todo momento y respetando las normas de seguridad que eso también hay que contarlo y ponerlo sobre la mesa Y bueno una vez terminado la San Silvestre que como decíamos era a lo mejor lo más importante por volumen de participación porque es la última fecha del año es una prueba muy tradicional muy popular vamos a pasar a los trofeos de Reyes brevemente porque nos quedamos sin tiempo este trofeo de atletismo y el trofeo de fútbol femenino eso es son los dos que llevan ese nombre entre medias también hemos celebrado golf también hemos celebrado jornadas de ajedrez tanto para aficionados como para federados también una jornada de iniciación de tenis de mesa el campeonato de tenis federado y otras de las pruebas que se nos quedaba en el tintero eran estas de los trofeos de Reyes como bien decías el trofeo de Reyes de atletismo que poco a poco se ha ido consagrando año tras año que sí que se pudo celebrar el año pasó también con las normas con cambios recuerda además que fueron conflictivos de correr con mascarilla sin ella líos con los jueces este año se ha dado con más normalidad y que ha sido un nuevo éxito gracias también a la colaboración del club de atletismo Puentecillas y luego el trofeo de fútbol femenino que se ha convertido en una referencia a nivel autonómico cada vez con más participantes que vienen de fuera y desde aquí agradecer al club de fútbol femenino al palencia fútbol femenino su implicación y su reivindicación en un club que vino de la nada de la mano de Zubi bajo una idea bajo un concepto y para evidenciar y denunciar algo que no había que era un club de fútbol femenino es decir el deporte rey que no tenía en este caso representación en palencia para las más pequeñas y las no tan pequeñas que son las que conforman esos seniors a día de hoy entonces ellos llevan su bandera yo lo he dicho muchas veces que las instituciones y las propias ligas o asociaciones de competiciones estamos en deuda con muchos ámbitos del deporte femenino en uno de ellos el propio fútbol y que aquí estamos para lo que necesiten se realizó con total éxito de participación donde nuestro club local fue que no ganó no pudo ganar pero donde dieron una grandísima imagen de cara a competir a años posteriores en eventuales pruebas de carácter regional al final es una prueba que da visibilidad a un fútbol como dice que en palencia está un poco en deuda que al final solo contamos con un club que ya bastante trabajo hace por supuesto claro y que bueno que siempre nos encontramos pues con ese ámbito de chicas de niñas que no pueden continuar en este deporte pues porque no se dan las estructuras adecuadas por eso yo creo que el llamamiento hay que hacerlo pues en este caso a las federaciones que son las que pueden hacer más por incentivar y por sacar adelante diferentes competiciones con menores equipos porque la realidad es que hay menos equipos pero que deberían de tener el mismo derecho a competir y en este caso desde la institución lo que podemos hacer es darles esa visibilidad siempre que lo requieran y cuando no también darles esas facilidades dentro de los espacios instalaciones deportivas pero poquito podemos hacer de cara a una competición de carácter anual entonces yo creo que ahí entra más en juego pues las federaciones competentes que son las responsables de las diferentes competiciones pero vamos que nuestra mano siempre está tendida de cara a favorecer al club de cara a eventos muy puntuales como es en este caso como fue el primer torneo San Antolín fútbol femenino que se organizó nada más entrar en la concejalía o entrar en este equipo de gobierno y que tenemos un guante lanzado que es la idea de ver al equipo senior jugar en la nueva balastera y que esperamos que podamos retomar en estos San Antolines que vienen la idea era haberlo celebrado el año pasado por la situación no se pudo pero volvemos a atender el guante hoy en la 8 Palencia para que Zubi el club lo acepte y podamos ir ya mirando de cara a septiembre 2022 la posibilidad de celebrarlo y que por primera vez un equipo femenino de fútbol juegue en la nueva balastera sería algo muy bonito de ver y ya para terminar la gala del torneo Plaspisa Diputación que se celebró el otro día en la que estuvo presente y como finiquito porque es una presentación al final de algo que se va a ir celebrando y que bueno causa mucho furor entre el fútbol base porque es como una Champions League para los niños como bien se dice eso es la Champions League como bien se dice con la inmensa alegría además de ver de vuelta a Alberto Moreno al que también hemos echado de menos y sobre todo la alegría que tenía él estaba inmensamente feliz porque si bien es cierto que ahí participa Plaspisa que participa Diputación que participan patrocinadores ahora se ha incluido Artiza entre ellos o el propio ayuntamiento y patronato con la cesión de las instalaciones como buenamente podemos el alma mater no deja de ser Alberto Moreno entonces es una alegría inmensa el verle recuperado y con esa fuerza y esas ganas para retomar el torneo y daba alegría por ver pues lo decíamos antes ese deporte base que tal mal lo ha pasado pues estos chavales que son los que forman parte del deporte base por verles entregados con tanta ilusión con tantas ganas recuerdo la de hace dos años con los cromos que se volvían locos viendo su cara en un cromo pues verles con esa ilusión es lo que nos dan más ganas de trabajar y no bajar los brazos en esa reivindicación por el deporte seguro que llevamos manifestando durante todo este tiempo entonces con ganas de que se celebre insisto y oye pues que gane el mejor que de ahí hemos visto salir a grandísimas estrellas que a día de hoy además llevan el nombre de Palencia por diferentes puntos de la geografía nacional como es en el caso de Edu o Abel del Palencia Cristo Atlético que fueron dos veces elegidos o sea fueron elegidos mejor jugador del torneo o el bueno de Andrés tristemente fallecido jugador del Villamuriel que también tuvo ese hueco de homenaje en la gala merecidísimo y que también fue un grandísimo referente ¿no? recordaban que fue el primero en ganar el trofeo a mejor jugador del torneo sin haber llegado a la final ¿no? que tiene muchísimo mérito entonces tener en cuenta que lo principal es que lo pasen bien que los niños y niñas disfruten porque también está integrado ahí el Palencia fútbol femenino que lo pasen genial pero bueno si sacamos de ahí referentes también pues que que nos sirva para como incentivo a los más pequeños ¿no? dentro de ese binomio de pasarlo bien y lo bueno que te enseña también a competir en la vida en muchas ocasiones de cara a superarse uno mismo ¿no? al trabajo en equipo y al disfrutar haciendo deporte como bien comentaba siempre hay diamantes que pulir en este torneo Plaspisa Diputación y bueno es un torneo para pasarlo bien para que los chicos compitan aprendan los valores del deporte y con esto terminamos este repaso a las actividades deportivas navideñas que nos han adecuado este 2021 y este principio de 2022 muchas gracias Víctor muchas gracias a vosotros y que el 2022 nos traiga muchísima salud a todos y esa ansiada normalidad que tanto queremos en nuestro día a día y también en el deporte que no nos traiga no nos traiga Gracias.